¿Qué es la sarcopenia? ¿Qué es la falta de músculo? ¿Ya? Sarco es músculo y penia es la disminución o la falta, por si acaso. ¿Ya? Ahora, en general, el adulto mayor suele ser sedentario y la causa de eso es justamente el sedentarismo asociado con el envejecimiento normal. ¿Ya? Ahora, eso hace que la masa muscular disminuya, ¿cierto? Y esto viene con ciertos riesgos. El riesgo número uno es la inmovilidad, ¿cierto? Y acuérdense que un adulto mayor que empieza a reducir su movilidad puede quedar finalmente postrado, ¿ya? Y a los adultos mayores que quedan postrados, porque por regla general se mueren, ¿ya? En segundo lugar, esto puede que genere caídas. De hecho, la causa más frecuente de las caídas en general es la disminución de la masa muscular, la debilidad muscular, ¿ya? Lo cual a su vez, por un lado, me genera inmovilidad y postración, ¿ya? Y por otro lado, tiene riesgo de la fractura de cadera que a su vez igual es causa de muerte, por si acaso, ¿ya? Así que, en el fondo, la atrofia muscular es causa de muerte en el adulto mayor, ¿ya? Ahora, la evaluación se hace con el examen físico, ¿ya? Y las cosas más importantes o los tests que habitualmente uno le hace al adulto mayor son el stand up and go, así, levántate y camina, como le dijeron a Lázaro en la Biblia, ¿cierto? Que me sirve para ver la fuerza de las extremidades inferiores, que en el fondo es un adulto mayor que está sentado y uno le dice, levántese y camine, ¿ya? Si lo puede hacer normalmente, uno dice, está bien. Si es que, en cambio, le cuesta como despegarse del asiento o bien se levanta un poco y se cae de nuevo, eso obviamente muestra que hay debilidades de las extremidades inferiores, ¿ya? Y además está el tema de la medición de la fuerza de las extremidades superiores, que habitualmente se hace con la prueba de prensión palmar. En el fondo, uno le agarra los dedos, los pone adentro de la mano y le dice, apriételos con fuerza y uno ve en el fondo si es que está con la fuerza conservada o disminuida, ¿ya? Eso. Ahora, lo fundamental para evitar esto y para revertirlo es el ejercicio, por si acaso, ¿ya? Acuérdense que es una medida muy barata, así que es muy eficiente y además es la más eficaz, ¿ya? Y me sirve, por un lado, para aumentar la movilidad, o sea, reducir la inmovilidad y, por otro lado, para aumentar la masa muscular, o sea, para disminuir la sarcopenia, ¿ya? Así que la medida fundamental es el ejercicio, ¿ya? Hablemos un poquito de las caídas, ¿ya? Las caídas, en general, son un problema muy frecuente en el adulto mayor y muy grave, además, ¿ya? En el sentido en que viene con el riesgo de la fractura de cadera, que acuérdense que, en general, un adulto mayor que se quiebra la cadera, la probabilidad de estar muerto en un año es como 50%, o sea, es algo muy, muy malo, ¿ya? Ahora, el otro riesgo es el síndrome de poscaídas, que es justamente el miedo a caerse de nuevo, ¿ya? Y eso hace que, al final, se vaya quedando inmóvil, ¿cierto? Y, finalmente, puede quedar, igualmente, postrado, que eso es riesgo de muerte también, ¿ya? O sea, las caídas, igualmente, son causa de muerte en el adulto mayor, ¿ya? Ahora, el manejo de las caídas, en general, es, uno, los ejercicios, y esa es la medida más importante, en el sentido en que la causa más frecuente era justamente la debilidad muscular, ¿ya? Número dos, buscar las causas de caída y tratarlas, y esta es lo más importante, y eso es lo que habitualmente se pregunta, así que vamos a ir viendo las distintas causas de manera más específica, ¿ya? Y, finalmente, cuando no hay una causa que sea tratable, o bien hay inestabilidad muy, muy grande, en ese caso, se le indica una órtesis, ejemplo, un bastón, un caminador, un andador, o sea, en el fondo, algún dispositivo que lo haga avanzar y moverse, en el fondo, pero sin el riesgo de las caídas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las causas y el manejo? Número uno, la debilidad, que habíamos dicho que se maneja con ejercicio, ¿ya? Número dos, hay que buscar arritmias también, en particular las bradiarritmias, así que hay que pedirle un electrocardiograma, ¿cierto? Y en el caso de que haya un bloqueo AV o una enfermedad del nodo sinusal, o sea, que haya causas de bradiarritmias que me generen síncopes cardiogénicos que me generen las caídas, en ese caso, va a haber que indicarle un marcapasos, ¿ya? Por otro lado está la hipotensión ortostática, que hay que evaluarlo en la anamnesis, en el fondo, si las caídas son por síncopes después de ponerse de pie, por ejemplo, ahí uno habla de los síncopes ortostáticos, que la forma de manejarlos y que se ha preguntado, por si acaso, es con las medias elasticadas, o sea, ahí no hay ninguna indicación como en particular, más allá de las medias elásticas, ¿cierto?, como para disminuir esta capacitancia de las venas y por lo tanto la hipotensión asociada al ortostatismo, ¿ya? Ahora, la otra que se pregunta mucho son los fármacos, ¿ya? Y las familias de fármacos más importantes que se asocian a las caídas son los antihipertensivos, todos por si acaso, y todos los que afecten el sistema nervioso central, ¿ya? O sea, ejemplo, que esté con benzodiazepinas, que esté con algún otro medicamento, con los antidepresivos, etc. O sea, en general hay que ir y preguntar dirigidamente por esas dos familias de fármacos, ¿ya? Ahora, lo importante acá va a ser eventualmente ajustar las dosis, si es que está con una dosis muy alta de diuréticos, por ejemplo, de algún otro antihipertensivo, eventualmente se puede bajar, y además hay que evaluar el hecho de suspenderlo o de cambiarlo por otro medicamento que no tenga tanto riesgo de caída, ¿ya? Bueno, algunas otras enfermedades degenerativas como el Parkinson, etc., ¿cierto? Y finalmente hay que acordarse de manejar el ambiente, no solamente las enfermedades. Ejemplo, una casa que esté adaptada para el adulto mayor, en el sentido en que si va y me dice yo vivo en el segundo piso, ¿cierto? Y hay como alfombra móvil en la escalera, en el fondo esa casa no es una casa, es una trampa mortal para adulto mayor, ¿ya? Así que hay que arreglarla en el fondo, las alfombras, el piso muy resbaloso, etc., ¿cierto? Además que usa sus lentes en el sentido que si es que está ciego, obviamente aumenta el riesgo de que tenga una caída, ¿ya? O sea, no solamente los lentes, sino que el manejo general de las patologías visuales, ¿ya? Ahora, en resumen, el manejo de las caídas entonces eran los ejercicios más buscar la causa y tratarla, que es lo fundamental, y asegurarse de evitar el síndrome post-caída, ¿ya? O sea, un adulto mayor que se ha caído, ¿ya? Y que está como con menos movilidad, lo más importante es insistirle en que debe moverse, en que debe hacer los ejercicios para evitar las caídas y la inmovilidad, ¿ya? El siguiente tema es depresión en el adulto mayor, que se ha preguntado con cierta frecuencia, ¿ya? Acuérdense que como causa, la más importante es la soledad, ¿ya? Los adultos mayores, por la general, se quedan solos, ¿ya? Suelen ser abandonados, ¿ya? Además de eso, puede que tengan alguna enfermedad, ejemplo, artrosis, y están con dolor, con síntomas, con distintas cosas que les disminuyen su calidad de vida, ¿ya? La misma pobreza, ¿cierto? Y la dependencia de otras personas son factores que pueden ir deprimiendo al adulto mayor, ¿ya? Ahora, el diagnóstico como buena patología psiquiátrica es con la pura clínica, y en general en el adulto mayor aplican los mismos criterios que en el paciente joven. Sin embargo, aquí es útil en específico un examen que se llama el test de Yesevach, que el otro nombre es el GDS, que son las siglas en inglés de la escala de depresión geriátrica, así G de geriátrico, D de depresión, y la S de scale, escala, ¿ya? Que lo que hace es hacer una serie de preguntas, ¿ya? Hay algunas que son el más largo, que viene con 30 preguntas, ¿cierto? Y hay otros más cortos que vienen con 20, con 15 o con 10 preguntas, y en general, si es que tiene al menos un tercio de las preguntas que las responde afirmativamente, en ese caso uno dice probablemente tiene una depresión, ¿ya? O sea, en el caso de 30 preguntas con mayor o igual a 10 respuestas sugerentes de depresión, uno dice seguramente hay una depresión, ¿ya? Ahora, en el de 15 preguntas es un tercio también, ahí con mayor o igual a 5 preguntas uno dice seguramente hay una depresión. Antes de hacerle el cuestionario entero, por la general uno puede hacer un screening, ¿ya? Y el screening se hace con una pregunta muy simple que es, ¿cree usted estar deprimido, ya? O simplemente ¿se siente usted deprimido? Si le dice no, estoy feliz, seguramente está feliz y efectivamente no hay depresión. Si le dice sí, yo creo que estoy con depresión, seguramente está con depresión. Y si le dice puede ser, en ese caso seguramente está con depresión igual, pero al menos hay que pedirle o hay que terminar de hacerle el GDS, o sea, hay que hacerle el cuestionario completo, eso es lo importante, ¿ya? Ahora, respecto al tratamiento de la depresión en el adulto mayor, acuérdense que por el general uno utilizaba los IRS, los antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina, ¿cierto? Y los más usados son la sertralina, por si acaso, pero sin ningún problema se puede usar la floxetina, el citalopram, el escitalopram, ¿ya? Habitualmente uno no les deja la paroxetina porque tiene más riesgo de arritmias y algo que está absolutamente contraindicado son los antidepresivos tricíclicos, ¿ya? De hecho, acuérdense que la mitriptilina, la no triptilina, la imipramina, los tricíclicos en general, por definición, son una pastilla mata viejito, ¿ya? Así que eso está absolutamente contraindicado en el adulto mayor, ¿ya? Ahora, el siguiente tema es abuso en el adulto mayor y sepan que es un problema frecuente, ¿ya? Los adultos mayores son abusados de distintas formas, ¿ya? De manera física, los golpean, ¿cierto? De manera psicológica, que está remarcado ahí porque es la más importante de todas, los abusan sexualmente también, eso no hay que olvidarlo, y el abuso económico, ¿cierto? Que los familiares se quedan con su pensión, se quedan con la casa, etcétera, etcétera, ¿ya? De hecho, error más frecuente es, mamá, ¿puedes pasar la casa a nombre mío mejor? ¿Ya? A los dos meses la mamá está en un asilo, ¿ya? Así que ahí sí, van a pasar a nombre de los hijos la casa con el usufructo vitalicio, ¿cierto? A nombre de ustedes, ¿ya? Ahora, respecto al abuso psicológico, acuérdense que los insultos son una forma de abusar muy frecuente, el abandono es una forma todavía más frecuente, y en algunas oportunidades, algunas cosas ya un poquito más agresivas, como negarle la visita de los nietos, por ejemplo, ¿ya? Y finalmente, el infantilizarlo, el decirle, ¡Ay, cómo está el abuelito! A ver, a ver, diga, eso. Igualmente, es una forma de maltrato, es una forma de abuso, y que hay que erradicarlo, y hay que asegurarse que los cuidadores no lo ejercen sobre el adulto mayor, ¿ya? Aquí hay un caso muy parecido a uno que se preguntó en el EUNACOM, ¿ya? Es un paciente de 85 años, está desorientado, así que seguramente o viene con una demencia de base o está con un delirio, ¿ya? Dice que lo quieren matar, que hasta ahí seguramente es un delirio de tipo paranoide, ¿cierto? Y tiene marcas de amarras en las muñecas, ¿ya? Que venga con marcas de amarras, eso es algo que indica a que probablemente está sufriendo abuso, ¿ya? Ya que si bien uno en el hospital a veces amarra a los pacientes que están agitados, en la casa eso no debería ocurrir, o al menos no, sin una supervisión médica, ¿ya? Así que, en el fondo, las marcas de las amarras o cualquier otra cosa que sugiera abuso físico, por ejemplo, es algo que obliga directamente a marcar abuso en la pregunta del EUNACOM, ¿ya? Como último tema, el tema de las vacunas en el adulto mayor. El adulto mayor, por regla general, recibe dos vacunas. Una es la anti-influenza y la otra es la del neumococo. En general, la anti-influenza se da de manera anual desde los 65 años en adelante, ¿cierto? El neumococo, en cambio, se da cada 5 años. Eso igualmente desde los 65 años en adelante, ¿ya? Ahora, la definición de adulto mayor, la más aceptada es desde los 65 años en adelante, ¿ya? Que no es lo mismo que la edad de jubilación, por si acaso, en el sentido en que habitualmente en Chile los hombres pueden jubilar desde los 65 años y las mujeres, en cambio, desde los 60 años, ¿ya? Pero, en general, la definición geriátrica más aceptada es desde los 65 años en adelante ya se considera un adulto mayor. Bueno, esa fue la clase de ahora. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!